DJ Ya cae la noche Y estoy aburrido De que mi cuerpo No quede dormido Yo que quisiera Olvidarte no puedo Ni soñando Contigo me quedo Ya cae la noche Y mi cama vacía Sigue desierta Sin tu compañía Pero prefiero Estar solo mil veces A que me engañes Y después Regreses Pero en que brazos Estarás amor Que en cuerpo nuevo Te dará calor ¿Quién es capaz De perdonarte igual Tus aventuras Sin final Pero en que de yo Dormirás amor Dime con quién Te sentirás mejor Te apostaría Que tan solo yo Te dejó Huellas Que nadie borró Y aunque sé bien Que no vas a cambiar Igual que yo Me vas a recordar Entre los dos Hubo el reproche Pues también Me extrañas amor Cuando cae la noche Y mi cama vacía Triste caravana de recuerdos Pasan por la mente mía Cada noche Y mi cama vacía Te espero y de pena Ya me muero Y yo sin ti Noche negra De agonía Ya cae la noche Y mi cama vacía Ya cae la noche Y mi cama vacía Sigue desierta Sin tu compañía Que rico tocas papi Te regalas Que de agonía El haz de la salsa Música Sigo soñando contigo Aunque trate de arrancarse de mi mente Olvidarte no he podido Sigo soñando contigo No, y no me dejes solo Mira que me muero No, si yo no tengo tu abrigo Sigo soñando contigo Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma lo que siento es solo hastío Por más que trate, no puedo ni ver Por más que trate, no puedo ni ver Pero en qué brazos estarás mejor Pero en qué brazos estarás mejor Sigo soñando contigo Noche como boquero La puerta abierta Y mi cuarto está vacío Sigo soñando contigo Yo que quisiera olvidarte no puedo Y soñando contigo me quedo Música 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 Música